Solos Arrancha, Solorio, Alevaco, Pachamón y su correo viejo, márcale como a Pedro Con un Rolex en la mano y haciendo unas cuentas para ganar los siete Se ocupa inteligencia, soy derecho en mi trabajo, los negocios son mi preferencia Dinero, joyas y mujeres son los tres vicios que tengo, siempre he sido enamorado Dinero, no me siento completo, saben que soy aventado, me quede claro que eso es muy cierto Cuando me empiezo, me empiezo, la vida se disfruta Bandas y grupos norteños, siempre me han de acompañar Tomando champaña y vino, y por la vida brindar San Julita, me protege, siempre lo traigo conmigo A cinco o siete sacadas, le tengo mucho cariño Soy amigo con los míos, amigos falsos que agarren camino Los consejos de mi padre a mi siempre me ayudarán Para triunfar en la vida y tener mucha humildad Porque a veces todo bien, y de repente todo se te va Michoacano cien por ciento Lo que corre en mi sangre, un saludo pa' mi padre Gracias por siempre apoyarme Lo más importante pa' mi Es la bendición de mi madre Ahí que todos moramos en toda paz con las cámaras Seguimos andando